Bueno, pedirle a la oposición, siempre han chantajeado, pero esperemos que mañana ha convocado nuestro presidente de la Cámara de Diputados, a las tres fuerzas políticas para tratar sobre esta elección al órgano judicial, por lo tanto yo creo que hay una ley que ha aprobado el Senado, por lo tanto es simplemente mañana se va a reunir los jefes de bancada para tratar sobre eso. Pero también pedirle a la oposición, no es el momento de estar chantajeando a la Asamblea Legislativa porque nosotros no funcionamos a chantajes, yo creo que ellos están acostumbrados a chantajear, pero nosotros de ninguna manera vamos a aceptar esos chantajes. Bueno, ese tema nosotros como presidente de la Cámara de Diputados como jefe de bancada, eso ya hemos instruido, ya tenía que hacer la presentación porque también yo quiero disculparme, el fin de semana no he estado acá porque tenía otros eventos en nuestras regiones, en Norte de La Paz, en sentido, ya es su presentante, ya tenía que presentar a nuestro presidente, tanto como jefe de bancada. Eso nosotros de ninguna manera vamos a aceptar que nuestros derechos de las interpelaciones nos puedan quitar a algunos ministros que han presentado. No tenemos la convocatoria, más al contrario ha convocado a nuestro presidente de la Cámara para poder tratar sobre ese proyecto de ley que ha aprobado el Senado.